El otro día cuando hice a Freddy, dije que no iba a hacer al cupcake porque era demasiado fácil. Me equivoqué. Estoy haciendo una serie de shorts modelando comentarios para intentar llegar a los 100k antes 2024, aunque está difícil porque el 80% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas y no hay manera de hacerlos pulsar el fucking botón. Pero bueno, llegaremos. Gracias a todos los que estéis suscritos. El primero fue el del plátano. Dio uno modelando comentarios en 3D. Necesitamos un cubo para ir creando la forma base del plátano. Enseño cómo hacer que tus modelos 3D dejen de verse como el culo. Coloque la cámara, algunos plátanos más. Añadir ese enfoque y le modelar unos brazos y una cara para que los brazos tuvieran más sentido. Sin olvidar el buri violento. Y este fue el resultado. Y me comentaron que hiciera a este. Pero cuando vi que no era tan fácil como yo pensaba, dije, nah, esto merece videazo. Así que a cocinar se ha dicho. Creo que es la primera vez en uno de mis vídeos que voy a borrar el cubo por defecto con un motivo justificado. Porque vamos a hacer la base del cupcake y voy a necesitar un cilindro. ¿Por qué? Porque así va a ser mucho más rápido, se tarda lo suyo, pero yo te lo resumo en segundos. Ajusto la base, selecciono una arista así y otra no y las escalo. Relleno el hueco de abajo, lo subizo un poco con el subdivision surface y haciendo un par de cortes. Vale, pues la base ya está hecha. Hasta aquí ha sido fácil, vamos con lo chungo. Ahora sí voy a necesitar un cubo. Primero voy a hacer la forma base con el subdivision surface y algunos cortes como siempre. Y poco a poco vamos puliendo. Vale, va bien, pero necesito los dientes para ir cuadrando las proporciones. Hecho. Así tengo más puntos de referencia para ir puliendo la forma y que luego no me venga el típico diciendo... Eh, tío, la base de la magdalena es 2mm más grande que en la peli, dislike, me desuscribo... ¡Cállate! Esta parte la voy a poner a cámara rápida para que veáis el proceso y cómo va mejorando ya que me paro bastante a pulir los detalles. Que por cierto, aprovecho para decir que tendréis el proceso completo con los atajos de teclado que voy pulsando subido a los miembros del canal junto a otro montón de vídeos. Y he añadido otro nivel más a los miembros en el que tendréis acceso a un canal de Discord privado conmigo para dudas y acceso a más vídeos exclusivos. O sea, vais a tener el nivel 2 donde vais a tener un montón de vídeos sobre Blender, pero si queréis entrar de lleno y aprender muchísimo más, en el tercer nivel vais a tener el Discord conmigo y los tutoriales de los shorts. En el tercer nivel podríais encontrar, por ejemplo, el tutorial del plátano, que es prácticamente un curso, explicó todo, la iluminación, el set, cómo renderizarlo, todo. Y también podríais encontrar el de Hollow Knight, por ejemplo, que quedó bastante guapo. Eh, tío, pero es que no tengo plata. Tío, si no inviertes plata no vas a ganar plata, así no. Bueno, para los ojos quería usar los Tiny Eyes, pero creo que no funcionan bien en la versión 4 de Blender, así que los haré yo mismo más adelante. Para los párpados me sirve media esfera y la extrullo para darle grosor. Listo. Ahora le voy a aplicar su Division para tener más vértices y poder editar con más detalles, pero no os asustéis que no voy a meter tantos vértices como los Euphoric Brothers. Esto no se va a convertir en Garten of Bambang. Un poco de forma a lo que podría ser el labio. Perfecto, ya se va apareciendo más al de la peli. Con lo que tengo hecho siempre me paso un buen rato puliendo detalles, no como con Freddy, que lo hice a toda prisa. Hay que hacer la parte de dentro también y esta otra parte del interior de la cabeza para darle un material diferente y que se vea oscuro luego. La vela es súper fácil y además me va a dar juego para poder iluminarlo luego de una forma muy chula. Hey, se me ha olvidado del plato. Y muchos estaréis diciendo, ¿se te olvide también el Buri Violento? ¿Acaso se le puede poner un culo a una tarta? Obviamente sí, pero el Buri Violento esta vez es una sorpresa. Hora de empezar a ponerlo todo bonito y para eso voy a colocar la cámara y darle una iluminación básica que luego iré mejorando. Empezaré por el material base. Para que no sea solo un color marrón plano le voy a meter algo de textura, así que tenga diferentes tonalidades como en la de la peli. Algo así quería conseguir, que haya partes que brillen más que otras y darle aspecto de chocolate. Bueno, vamos con la parte de arriba. Es algo parecido. Quiero darle diferentes tonalidades. Primero lo hago en blanco y negro para ver mejor cómo y dónde afecta y vamos a darle color, venga. También le quiero añadir alguna textura de manchitas como en la de la peli. No tantas. Después de un rato puliendo me voy acercando y le he metido un poco de subsurface para que quede el efecto ese de que lo atraviesa un poco la luz. Que en la referencia no está, pero a mí me gusta. Queda así como más jugoso. Para los ojos le voy a meter esta textura metálica que me he encontrado y la voy a ajustar un poco para que se ajuste más. Ahora mismo parece roca volcánica de aquí de Tenerife, pero lo vamos a retocar. Vale, mucho mejor. Y la vela yo quiero que ilumine, así que vamos a darle calor. Ahí, ahí, un poquito más. Ajustamos un poco la iluminación por aquí. Y a la vela no le voy a aplicar shader, la voy a pintar a mano. Voy a perfeccionar un poco el material. Quiero que lo amarillo tenga un efecto más metálico, así que vamos a separarlo con una máscara en blanco y negro y así que quede dorado. Guapísimo. Todavía puede quedar más guay. La iluminación es muy importante, así que voy a añadir algunos tonos fríos que funcionan muy bien con los cálidos de la vela. Y como los ojos no funcionan, voy a hacerlos yo. Me copio la pupila, la arreglo un poco con Photoshop y texturizo la esfera. Que brille un poco más, algunos ajustes finales y se acerca el momento del Buri Violento. Que no, que no está aquí. Como no se lo quería poner en la cabeza y tampoco lo podía hacer en la base con todas esas rayas, he pensado que lo mejor era hacerlo dentro. ¡Muco! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina